Dentro de los contratos existen dos modelos de contratos, bueno, existen muchos modelos, pero hay dos tipos de características, los de tracto sucesivo y los instantáneos. Un ejemplo de un instantáneo es la compra-venta de cualquier bien. Si te compro tu coche, ¿es instantáneo? Sí. Sí. En ese acto se termina, ¿estás de acuerdo? Así es. Yo me llevo tu unidad, tú te quedas con el dinero o con otro coche, si es que hicimos una permuta, un cambio, una diferencia, firmamos responsivas y lo que no hacemos, mi conta, no hacemos el contrato de compra-venta, solo firmamos la responsiva. Eso no acredita la compra-venta, ¿saben? Lo que acredita es que tú respondes de las obligaciones hasta la fecha de la venta. Es una muy mala práctica que tenemos como compradores de coches, la verdad, no sabemos comprar un coche.